Hoy te traigo 7 perfumes de Zara más poderosos actualmente para este 2024 que te van a hacer boom Voy a hacer una escala y el último va a ser mi favorito Tengo varios Fui a la tienda de Zara, fui a probar esos perfumes que tanta fama tiene y la verdad que sí, que son muy buenos Vamos a empezar con este pedazo de perfume Este modelo se llama Positano Sunrise No sé si lo dije bien, hay 3 modelos 1, 2 y 3 en este caso es el número 3 y la verdad este perfume es una bomba Guay, increíble No voy a estar entrando en detalles Entré, lo probé, me gustó, me lo llevé Punto Lo más importante, ¿a qué huele esto? Yo siento amar, a frescura, a madera Es como una madera ahumada Siento también algo de piña Es un perfume muy, muy rico Huele a como hojas mojadas en el parque A eso huelo Sí que está la madera Por eso tenemos la tapa de madera Así que algo de madera tendrá esto Y la verdad que es una locura de perfume Lo estuve usando durante estos días Es una bomba La verdad no puedo decir otra cosa Es un perfume fresco Para verano Especialmente es para verano No te puedo decir que es unisex Se nota que es un perfume de hombre Es algo que te lo aplicás Y a la hora ya no lo sentís Pero la persona que te rodea Te puede decir O lees bien O lees rico Vale la pena Precio y calidad Este lo pongo en el número 7 Porque sí que vale la pena Te animo que vayas a la tienda Y lo pruebes Porque esto es un espectáculo Pasamos al número 6 El Forging Intense Una locura Pedazo de perfume Este perfume fue mi primer Zara Me gustó tanto Que lo compré para el coche Para aplicarlo en el coche Y lo estuve usando Bastante tiempo Y la verdad es un perfume Muy elegante Muy rico Muy masculino Una locura Es un perfume Que siempre está ahí Que nunca te va a dejar tirado Es ideal Si trabajas en una oficina Te pones esto Y es elegancia pura Te lo recomiendo No nos olvidemos Que cuesta 20 euros Las botellas son de 100 Precio y calidad Es la mejor Tenés para combinar Esto transmite elegancia Es un perfume muy rico Yo huelo como a crema A recién duchado Si como a crema de afeitar No 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 Esto es una locura Y más cuando te lo pones Y se va gastando Esto transmite una magia Impresionante También tiene como un toque A madera A cuero A vainilla Tiene algo de vainilla Lo siento ahí Pero muy suave La verdad Esto es una bomba Pasamos al número 5 El Florence Este perfume Me gustó Porque es diferente A lo demás Y huele a chicle Así como a chuche A caramelo A chupa chups Huele exquisito Es un perfume Que resulta bastante bien Lo estuve probando Y es el típico perfume Que te lo pones Pasa los días Y querés volver a ponértelos Porque transmite Una sensación Muy rica Lo recomiendo muchísimo Es ideal Para verano Si te pones Una bermuda Una camiseta Y te pones un poquito De esto Sin palabra También estuve Investigando un poquito Sobre este perfume Y dicen que es un clon Del Dior ¿Será verdad? Número 4 Uno de mis favoritos El Vibrant Letter Tabaco Elixir Una pasada Esta botellita Es mágica Es de 60 Viene muy poco Cuesta unos 26 euros Creo que son Uno de los perfumes Más caro que tiene Zara Pero sí que vale la pena Aparte que huele riquísimo Tenemos en el tapón Imán Esto me suena A Dior A Gucci Hermes Se copia A los perfumes Carísimos Esto es aceite puro Guau 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 Que locura Que bueno que está Esto tiene Tres sustancias Prohibidas Chocolate Vainilla Y tabaco Una locura Este pedazo de perfume Te va a durar 10 horas Sin ningún tipo de problema Y es perfecto para la noche Yo lo usaría Solo para la noche Porque es un perfume Muy intenso Y a medida que se va gastando Va soltando esa magia Que todos queremos Y la verdad Lo recomiendo 100% Es un precio Un poco elevado Pero sí que vale la pena Llegamos al número 3 Y te voy a mostrar Uno de mis perfumes Favoritos De Zara Esta es una leyenda El Lisboa Podemos decir que este es El perfume top De Zara Top venta Prácticamente es un clon De Armani Gior Acqua Y la verdad que sí La verdad que se parece Un montón Pero a este le siento Como un poquito más De limón Te lo puedes aplicar Todos los días Es un perfume Que no cansa Rico Limpio A Lima Algo fresco Algo para disfrutar Verano Olés A recién bañado A ropa limpia Es una pasada La verdad a mí Me encantó Lo estuve probando Y está muy bien Es un perfume Que lo puedes usar Para todos los días Sin ningún tipo de problema Mirá lo que me animo a decir Uno de los mejores perfumes Que tiene Zara Y la verdad No te puedo decir Otra cosa Que gusta Esto es Te lo compras Sin olerlo Te puedo decir Que puedes ir Y comprarlo Te va a gustar Si o si Yo creo que esto Es una pasada No te olvides Zara Lisboa Probalo Y después me cuentas En el número 2 El mejor perfume De Zara Top venta Vibrant Letter Una leyenda Entra a Google Pone el mejor perfume De hombre De Zara 2024 Y te va a aparecer Esta joyita Hay muchísimos videos Sobre este perfume No quiero entrar en detalle Huele exquisito Para mi Este perfume Es perfecto No puedo decir Nada No voy a entrar en detalle Hay un montón de videos Que explican Lo que proyecta La verdad Lo tiene todo Precio Calidad Es fresco Es rico Es para gente joven No tiene edad Este perfume No tiene edad Se lo puede poner Cualquier tipo de persona Y le queda bien Y por qué Si es tan perfecto No lo puse En primer lugar Porque hay otro perfume Que ahora te lo voy a mostrar Que para mi Es igual a esto Pero es un poquito Más fuerte Que proyecta más Que pega más Ojo que hay diferentes modelos No sé si son 10 12 modelos Diferentes Con la botellita amarilla Azul Pero yo te recomiendo Esta que la blanca La transparente Creo que esta es la mejor En el número 1 El Zara Ocean Electric De todos los perfumes Que me compré De Zara Este es mi preferido Sin ninguna duda Por algo lo puse En el número 1 Acordate Ocean Electric Muy buena opción Precio y calidad Creo que está a 20 euros La botella es de 100 Y más Mirá lo que te voy a decir No me compré uno Me compré dos ¿Por qué? Me compré dos perfumes Porque cada botella Es de 100 Y todos los perfumes Que tengo Lo comparto con mi hermano Y siempre compro El formato grande Que es de 200 Entonces Como cada uno tiene 100 Acá tengo 200 Como es el que más me gustó Personalmente Transmite mucho Es un perfume Que huele muy rico Huele como a piña Tiene algo de madera A cuero Lo tiene todo Este perfume Es muy completo No te voy a decir más Te aconsejo Que vayas a la tienda Y lo pruebes Acordate Ocean Electric Es muy buena opción Para mí Este perfume Lo pongo en el número 1 Porque de verdad Me gusta Proyecta Magia Esto es una locura De perfume Para mí Son los 7 más poderosos Actualmente Más adelante Voy a hacer un video Más personalizado De cada perfume Lo voy a estar usando Durante una semana Y después voy a transmitir Mi sensación Si llegaste A probar Alguno de todos Estos perfumes Que te mostré Dejame en el comentario Que te parece a ti Si te transmite Lo que me transmite a mí Si te gusta Yo creo que El precio y calidad Zara lo está haciendo Muy bien Aparte de que es barato Te lo pones Y te dura Así que nada Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.